En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mi sufrimiento como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén. Oración Oh glorioso apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, El nombre del traidor que entregó a Tu querido Maestro en mano de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado. Pero la Iglesia te honra e invoca universalmente, como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable, y ajuso, te ruego, de ese privilegio especial a Ti concedido de socorrer, visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venga mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo, de todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, en especial en este problema que me aqueja. Y para que bendiga a Dios contigo, y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor, y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que pueda para fomentar Tu devoción. Amén. Letanía de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyeno. Cristo, escúchano. Oh Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Oh Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Oh Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María. Rueda por nosotros. San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y María, de gozar de su compañía. Rueda por nosotros. San Judas, elevado a la dignidad de Apóstol. Rueda por nosotros. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a Tu Divino Maestro, humillarse y lavar tus pies. Rueda por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía en las manos de Jesús. Rueda por nosotros. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de Tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplarlo, resucitándote entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión. Rueda por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Rueda por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia. Rueda por nosotros. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo. Rueda por nosotros. San Judas, que volviste la salud del alma y del cuerpo a un rey idólatra. Rueda por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos. Rueda por nosotros. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo. Rueda por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre. Rueda por nosotros. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo. Rueda por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro. Rueda por nosotros. Oh apóstol bendito, con conciencia a ti me acarca. Oh apóstol bendito, con conciencia a ti me acarca. Oh apóstol bendito, con conciencia a ti me acarca. Que por tu intercepción, así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo, te rogamos hoy. Que defiendas al soberano pontífice y alcance la paz y la unidad a la iglesia santa, te rogamos hoy. Que los paganos e incrédulos se conviertan en la verdadera fe, te rogamos hoy. Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones, te rogamos hoy. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las asechanzas del demonio, te rogamos hoy. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecado, te rogamos hoy. Que nos defiendas a la hora de la muerte contra la furia del demonio y de los malvados espíritus, te rogamos hoy. Ruega por nosotros para que antes de la muerte espiemos todo nuestro pecado con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de nuestro Dios eternamente. Ruega por nosotros para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Amén. Oración a Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso, tú nos has traído a salvo al principio de este día. Defiéndenos en ella con tu poderoso poder, para que hoy no caigamos en pecado, sino que todas nuestras palabras sean dichas y todos nuestros pensamientos y acciones dirigidas de tal manera que siempre sean agradables a tus ojos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Séptimo día de la novena de San Judas Tadeo. Mansedumbre de San Judas Tadeo. Hija de la humildad es la mansedumbre de Tadeo. San Judas Tadeo. San Judas, como apóstol tan humilde, no podía menos de imitar muy de cerca de su primo y maestro Jesús, quien nos dice. Aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Mire, que yo les envío como corderos entre lobos. Si alguno te hiere en la mejilla derecha, vuélvele a la otra. Y al que quiere armarte pleito para quitarte la túnica, alárgale también la capa. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Toda esta doctrina del Salvador sobre las necesidades que tenemos de mostrarnos manso y amable con nuestro semejante, la practicó San Judas Tadeo de un modo muy especial. No solo en la bondad de su rostro, en lo amable de su vista y palabra, en lo alegre aún en los mayores desprecios y contradicciones que por Jesucristo padeció, sino resplandeciendo como el sol en presencia de Agávaro, admitiendo gustosamente las cárceles y halagando la fiera de los magos que le arrojaron, por venganza de la victoria que de ellas con solo la señal de la cruz obtuvo. Pidamos a San Judas Tadeo que seamos lo que su nombre significa, dulce, misericordioso, benigno, amable y manso, para que después de haber poseído la tierra de los corazones prometida por nuestro Señor a los mansos, lleguemos felizmente a la tierra prometida de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dame la gracia que ardientemente te suplico en esta coronilla. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Gloroso apóstol San Judas Tadeo, el amor a nuestro Señor Jesucristo te llevó a entregarte como víctima, sufriendo el martirio en la predicción del Evangelio. Te pido la gracia de amar a Jesús sobre todas las cosas de este mundo. ¿Y si fuera la Santísima Voluntad de Dios? Padre nuestro, Cielos, santificados y a tu nombre, bendicenos en tu reino, hágatos en tu voluntad que nos muera en los cielos, danos a nuestro Padre cada día, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos deshidra de la tentación, y perdón de tu mal. Amén. Padre nuestro, Cielos, santificados y a tu nombre, bendicenos en tu reino, hágatos en tu voluntad que nos muera en los cielos, danos a nuestro Padre cada día, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Padre nuestro, Cielos, santificados y a tu nombre, bendicenos en tu reino, bendicenos en tu reino, hágatos en tu voluntad que nos muera en los cielos, danos a nuestro Padre cada día, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Danos a nuestro Padre cada día, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, Gracias por ver el video.